Jefferson Cepeda del Ecuador sigue siendo el mejor latinoamericano en la Vuelta a España 2023 hasta la etapa 8 se encuentra en la posición número 17 a 408, hoy perdió aproximadamente 1 minuto 46 segundos y es difícil, es difícil sin equipo mantenerse en las primeras posiciones de la Vuelta a España pero seguramente con la buena forma y con la buena disposición del ecuatoriano terminará siendo una buena Vuelta a España para él